Bienvenidos una vez más, muchachos, a este video tutorial de uno de los contenidos programáticos de la asignatura referente al estudio radiográfico de las anomalías dentarias. El objetivo de ella es que ustedes puedan identificar y describir desde el punto de vista radiográfico muchas de las anomalías dentarias que se pueden presentar a nivel de los maxilares. Esta es una de las tantas clasificaciones que podemos encontrar en la literatura o incluso en internet, con una que otras variaciones de un autor a otro. Podemos definir las anomalías dentarias como todas aquellas anomalías o alteraciones que se van a presentar a nivel de los tejidos dentarios durante el desarrollo de la misma. Por lo tanto reciben el nombre de anomalías dentarias de tipo de desarrollo o aquellas anomalías que se presentan una vez desarrollada o formado los tejidos dentarios y se le denomina entonces adquiridas. Vemos que dentro de las anomalías de tipo de desarrollo tenemos la gran mayoría dependiendo del tamaño, posición, forma, número o estructura. Vamos a ver cada una de ellas, al igual que las anomalías dentarias adquiridas. Pero como les dije, lo que nos interesa básicamente son sus características radiográficas y el diagnóstico radiográfico diferencial. Y bueno, nombraremos algunas que otras características clínicas importantes. Vamos a comenzar con las variaciones en cuanto al tamaño de las estructuras dentarias. Dentro de ellas tenemos la microdoncia, que es una anomalía donde la pieza dentaria va a ser mucho más pequeña de lo normal. Esta anomalía se puede presentar en uno o en varios dientes. Se puede presentar de una manera verdadera o relativa. Hablamos de una microdoncia, por ejemplo, relativa en aquellas personas que tienen un maxilar muy grande o los maxilares los tienen grandes y hacen ver los dientes mucho más pequeños de lo normal. Y la verdadera es aquella donde verdaderamente son los dientes o están los dientes microdónticos. Los dientes que con mayor frecuencia sufren de esta anomalía son los incisivos laterales superiores, los terceros molares superiores, los premolares superiores y cualquier supernumerario. Fíjense por ejemplo en esta imagen donde observamos un incisivo lateral mucho más pequeño de lo normal. Al igual que acá, debemos resaltar que muchos de los dientes microdónticos también van a presentar o pueden presentar, mejor dicho, una alteración en su forma, en forma de punta o llamado también caniniforme o conoides. Aquí lo tenemos nuevamente. Esto es lo que es microdónticos, un diente mucho más pequeño de lo normal y que en algunas ocasiones puede presentar también una alteración en la forma de la corona, en forma de canino o conoides. En esta radiografía periapical observamos un tercer molar, tienes el 6, el 7 y el 8 microdónticos. Vean el espesor de esmalte, bastante grueso. El diagnóstico radiográfico se va a basar en la identificación del diente pequeño. Nuevamente, un tercer molar microdóntico. Acá tenemos otras microdónticas. Los dientes supernumerarios y que son microdónticos, por lo general van a presentar una alteración en la forma de la corona. Fíjense que son conoides también. Acá tenemos una radiografía interproximal. Es importante conocer la anatomía radiográfica normal de las piezas dentarias para no confundir un diente temporario con un diente permanente y que sea microdóntico. Para esto nos va a ayudar la radiodensidad de las piezas dentarias, siendo menor en un diente que sea temporario. La ubicación de la pieza dentaria. Fíjense, este es el 46. Este es el 44. Y hay ausencia en este caso del 45, siendo este el 85. Y el espesor de esmalte también nos va a ayudar en ese diagnóstico diferencial. Fíjense, el espesor de esmalte en este diente, que en este caso es temporario, comparándolos con los dientes permanentes vecinos donde el espesor es mucho mayor. Si este fuera un diente microdóntico, el espesor de esmalte sería mucho más grueso. Otra de las variaciones en tamaño es la macrodoncia. La macrodoncia no es más que aquellos dientes que son más grandes de lo normal. Se puede presentar, al igual que en la microdoncia, en uno o en varios dientes, y de una manera verdadera o relativa. Por ejemplo, relativa a aquellos maxilares que son muy pequeños. Los dientes que con mayor frecuencia sufren de macrodoncia son los incisivos centrales superiores y los terceros molares. Sobre todo los inferiores. Esto es lo que es macrodoncia, un diente mucho más grande de lo normal. Entonces el diagnóstico radiográfico es identificar un diente que sea mucho más grande de lo normal. En esta radiografía pues vamos a ver un tercer molar. Ven el tamaño de la corona. Siendo el tercer molar el diente que presenta mayor variabilidad, no solamente en tamaño sino en forma, número de raíces, número de conductos, número de cúspides, como vamos a ver más adelante. Vean en esta radiografía panorámica donde observamos un tercer molar mucho más grande de lo normal, comparándolo con la corona de los dientes adyacentes y del lado opuesto. Y en esta parte de una panorámica también vemos, en este caso es un premolar, incluso la forma está algo alterada, pero es un premolar que es macrodóntico. El diagnóstico radiográfico diferencial de la macrodoncia lo vamos a hacer y lo vamos a repetir más adelante con la fusión y la geminación. En la fusión va a faltar un diente relativamente, mientras que en la geminación va a haber un aumento relativo también en el número de dientes, a diferencia de la macrodoncia. También en el caso de la fusión y la geminación, el diente va a presentar una división en mayor o menor grado a nivel de la porción coronal, cosa que no encontramos en la macrodoncia. Aquí no podemos observar bien la porción incisal porque hay una pérdida de sustancia dentaria, igual que en el incisivo lateral-contralateral. Pasamos a las variaciones en posición donde tenemos la transposición. La transposición la podemos definir como el cambio de posición de los dientes vecinos. Es decir, el diente está ubicado en la cara dentaria, pero en una posición que no le corresponde. Y la transposición más frecuente y la más nombrada y la más encontrada a nivel de la literatura es la que ocurre entre el 4 superior y el 3 superior. Fíjense en esta radiografía panorámica donde tenemos los incisivos centrales, lateral, este es el primer premolar, aquí tenemos al canino, entonces aquí ocurrió una transposición, este es el 5, en este caso es el 25. Acá lo tenemos, este es el canino, este es el 4 y este es el incisivo lateral, igual que acá. Como les dije, este es muy frecuente entre el 4 y el 3 superior. El 3 es uno de los últimos dientes a erupcionar y por una u otra causa, el 4 puede ocupar su lugar antes de que termine de erupcionar, ocurriendo entonces la transposición. Otra de las variaciones en posición es la migración. La migración no es más que el movimiento espontáneo de un diente o de varios dientes, bien sea durante la erupción o una vez erupcionados. Esto es frecuente sobre todo cuando hay ausencia de los dientes posteriores. Los premolares, bien sea retenidos o supernumerarios también pudiera ser, tienden a migrar hacia distal. Acá tenemos, en este caso, un molar que migró hacia la rama ascendente de la mandíbula. Este es otro ejemplo gráfico, hay ausencia de un molar y el diente ya erupcionado, en este caso un premolar, tiende a migrar como en este ejemplo. Este es un 4 y este es un 5 y este es un molar. Hablemos ahora de las variaciones en el número de dientes. Como bien dice, es aquella anomalía dentaria o variación donde el número de dientes normales en boca está aumentada o disminuida. Vamos a comenzar hablando de un aumento en el número de dientes. Cuando hay un aumento en el número de dientes, vamos a hablar de dientes supernumerarios. Pero antes de hablar de los dientes supernumerarios, debemos decir que hay autores que introducen dentro de esta variación en el número de dientes a una condición que ya pudiera confundirse con el aumento en el número de dientes en boca. Y es el caso de la geminación o aumento relativo en el número de dientes. ¿Por qué relativo? Porque la geminación no es más que aquel diente que trató de dividirse. En el momento que se está desarrollando, él trata de dividirse y formar un gemelo, pero no logra separarse totalmente. El resultado entonces es lo que se denomina geminación. Donde en boca vamos a observar un diente que es doble o parcialmente doble, pero el número de dientes en boca está completo. Por eso es que se denomina un aumento relativo en el número de dientes. Entonces, aquí tenemos, esta es una geminación, vamos a encontrar un diente que es doble, porque durante su desarrollo él trató de dividirse. Entonces tenemos el incisivo central, el incisivo central, lateral, canino y premolar. Entonces los dientes están completos en boca, pero clínicamente pudiera confundirse de que aquí hay dos piezas dentarias. La geminación entonces se caracteriza por presentar una corona mucho más ancha de la normal debido al intento de división a partir de un solo diente. Ella puede presentarse unilateral o bilateral. Otro ejemplo, fíjense, el número de dientes en boca, en esta representación gráfica, y la geminación no es más que el intento de división de uno de ellos. El número de dientes está completo en boca, pero uno pareciera, o en una zona pareciera, que hay dos dientes. En esta imagen vamos a observar que hay una geminación tanto en el 11 como en el 21. En una está más desarrollada que otra. Aquí lo tenemos. Y esta es la imagen radiográfica. Es mucho más frecuente la geminación en los dientes anteriores, sobre todo en los incisivos centrales, superiores y en los incisivos laterales. Veamos acá una geminación en un diente temporario. Ella se puede presentar tanto en dientes temporarios como en dientes permanentes. Es frecuente que se observe una invaginación en la corona, o un intento de división a nivel de la corona, bien sea parcial, y mucho menos frecuente, total. Cuando es total, pues vamos a observar piezas dentarias idénticas, o mejor dicho, dos coronas dentarias totalmente idénticas. Acá tenemos otra, un 11, cuya corona es un poco más ancha de lo normal comparándolo con el diente vecino, el otro central. Veamos la ligera invaginación, o escotadura, o pseudodivisión en el bórdice sal de esa corona. Al estar los dientes vecinos, es decir, el incisivo central vecino, y el incisivo lateral, concluimos que los dientes están completos en boca, y que se trata de un aumento relativo en el número de dientes, que en este caso se denomina geminación. Una radiografía del maxilar inferior, donde vemos a un canino, veamos el conducto radicular, a nivel de la corona, presenta dos cuernos pulpares, y a nivel del borde incisal, presenta el surco, o presenta esa invaginación, producto de esa pseudodivisión. El diagnóstico radiográfico diferencial de la geminación lo vamos a hacer, como dijimos anteriormente, con la macrodoncia y con la fusión. Con la fusión lo vamos a hacer a través del conteo en el número de dientes. Esto lo podemos hacer tanto clínico como radiográficamente. Ahora, si el diente no ha erupcionado, la radiografía cobra más importancia que la clínica. Si hay una corona aumentada de tamaño, y se presentan los dientes vecinos correspondientes, entonces hablamos de geminación. De lo contrario, hablamos de fusión, como vamos a ver más adelante. Fusión es el caso contrario, es la disminución relativa en el número de dientes. Ahora, con la macrodoncia, una macrodoncia presenta una corona mucho más ancha de la normal, al igual que la geminación y la fusión. Pero en la macrodoncia, esa invaginación parcial o total a nivel del bórnicisal no se observa. Tampoco esa pseudodivisión de la cámara pulpar, como lo observamos acá, o incluso a veces podemos observar, cuando es mucho más avanzada, una pseudodivisión del conducto radicular. Pues en la macrodoncia no se presenta esas observaciones. Dentro de las variaciones de números, como dije anteriormente, entonces si hablamos de un aumento verdadero en el número de dientes, ¿cuándo se presentan dientes supernumerarios? Un diente supernumerario es aquel diente que es adicional al número normal que se presenta en la boca, es decir, por encima del número esperado. Este diente supernumerario se puede encontrar bien sea retenido o puede estar erupcionado. En el caso de que sea retenido, el diagnóstico se hace única y exclusivamente a través de la radiografía. Ahora, si está erupcionado, la clínica cobra más importancia. Este es lo que es un diente supernumerario. Un diente que se presenta en boca y que se encuentra por encima, en el número normal de los dientes. Aquí tienen una imagen ya fotográfica en la clínica. Y vemos cómo se presentan los incisivos centrales, los laterales. Este es el canino. Y vemos entonces que hay un diente supernumerario entre el lateral y el canino del lado izquierdo. Ahora, dependiendo de la ubicación del diente supernumerario, recibe un nombre. Aquellos dientes supernumerarios que se encuentran en la línea media, incluso algunos autores hablan de que se puede encontrar, se le puede dar el mismo nombre si se encuentra entre el canino y canino, bien sea superior o inferior. Lo que pasa es que son más frecuentes en el macilar superior. Entonces, si se encuentra en la línea media o entre el canino y canino, se le denomina mesioden. Mesioden porque es un diente que está en la línea media, independientemente si está erupcionado o está retenido. Entonces, un mesioden es un diente supernumerario que se encuentra en la línea media, retenido o erupcionado. Acá tenemos la imagen radiográfica, que de acuerdo a su forma, su tamaño, su radio densidad, corresponde a una pieza dentaria. Vean el espesor de esmalte, vean la radiodensidad del esmalte, el espacio correspondiente al ligamento peridontal. Y debido a que los dientes que se encuentran en boca, corresponde a los esperados, entonces hablamos de un supernumerario que por estar en la línea media, recibe el nombre de mesioden. Aparte de esto, es un mesioden que es microdóntico. Es importante observar que puede presentarse varias anomalías dentarias en un solo diente. Acá tenemos también una imagen radiográfica, que de acuerdo a su descripción, nos lleva a la conclusión de que se trata de una pieza dentaria. Vean la radiodensidad del esmalte. La gran diferencia es que no presenta la forma característica de un diente. El tamaño, pues un tamaño de un diente microdóntico, vean esta zona radiolúcida alrededor, incluso con una línea radiopaca que corresponde al capuchón pericolonario o saco pericolonario. Es decir, un diente supernumerario, incluso microdóntico, puede tener una apariencia, o sea, la estructura, por supuesto, es de diente, pero la forma puede ser, bien sea de un diente conoide, como lo dijimos anteriormente, y en algunos casos no muy frecuente, puede presentar una estructura dental deformada. Acá está un mesioden, microdóntico, y conoide. Como dijimos anteriormente, los dientes supernumerarios se pueden presentar en cualquier zona de los maxilares. Cuando se localiza por delante el segundo molar, incluso en la zona premolar, reciben el nombre de paramolar. Aquí tenemos la imagen fotográfica de dientes supernumerarios llamados paramolares por su ubicación. Igual que los mesioden, puede ser microdóntico, conoides. Los dientes supernumerarios también se pueden presentar tanto en dientes temporarios como en dientes permanentes, siendo más frecuente en los dientes permanentes. Acá tenemos radiografía periapicale, donde observamos un diente supernumerario llamado paramolar. Una inferior, donde observamos el 34, el 35, y vemos que hay dos dientes, el capuchón pericoronario, saco pericoronario, vean la misma forma incluso que los dientes que están erupcionados, de los premolares. Entonces son dos paramolares. Incluso algunos autores le dan otro nombre. Le dan el nombre suplementario cuando los dientes supernumerarios se parecen a los dientes que están erupcionados. También algunos hablan de que cuando los dientes supernumerarios se presentan de manera única, estos se van a ubicar más en las zonas anteriores, es decir, los mesioden y en la zona posterior, los distoden o distomolar, que ya lo vamos a ver. Mientras que cuando se presentan de manera múltiple, son más frecuentes en el maxilar inferior y en la zona premolar-molar, es decir, son paramolares inferiores. Ahora, aquellos dientes supernumerarios que se localizan por detrás del segundo molar reciben el nombre de distomolar, distoden o cuartomolar. Acá tenemos en parte de una panorámica la imagen característica de acuerdo a la radio densidad, a la diferente de radio densidad, fíjense, caquete de esmalte y diferente a la dentina. Te corresponde entonces un diente supernumerario microdóntico que por su ubicación recibe el nombre de cuartomolar. Es sencillo identificar un diente supernumerario, muchachos. Simplemente con el conteo de dientes, el conteo de dientes por supuesto y no confundir dientes temporarios con dientes permanentes. Fíjense, esta estructura que es anormal a nivel del tejido óseo que por su característica nos indica más que se trata de un diente microdóntico y por lo tanto supernumerario, ya que este es un molar, el 6, este es el 7 y este es el 8. Acá tenemos otro cuarto molar o distodén, como bien lo dice el texto, es microdóntico y que pudiera también confundirse con un secuestro radicular. Sí, pero si observamos bien la estructura, la radio densidad, esa estructura radiográfica, nos damos cuenta que esta zona es mucho más radiopaca, mucho más densa y eso no se presenta en un secuestro radicular. El secuestro radicular por estar formado radiográficamente, la imagen es más de dentina, pues va a presentar una radio densidad única. Ahora, cuando nosotros nos encontramos con múltiples dientes supernumerarios, como es este caso, debemos pensar en un trastorno sistémico. De ahí que la anamnesis, la historia, una buena historia clínica del paciente, nos podría ayudar a que pudiera ser, que pudiera estar relacionado con este hallazgo. Hay síndrome donde una de las características es precisamente los dientes supernumerarios, la presencia de dientes supernumerarios. Hablemos ahora de la, dentro de la variación, el número de dientes, de la disminución de ese número. Puede haber una disminución verdadera, que es cuando no se forma el germen dentario, a esto se le denomina anodoncia, la vamos a hablar de ellos. Pero hay una disminución en el número de dientes denominada relativa, que son aquellos casos donde dos dientes se combinan, se unen, en el momento que se están desarrollando, e intentan formar un solo tejido dentario. Pero por lo general, esta fusión es incompleta. Entonces vamos a encontrar un diente que es mucho más ancho de lo normal y al contar el número de dientes que hay en boca, sobre todo los vecinos, nos damos cuenta que nos está faltando un diente. Es decir, hay una disminución en el número de dientes, por eso es que se le denomina relativa. En conclusión, entonces, la fusión no es más que la unión de dos dientes en el momento que se están desarrollando. Los tejidos que por lo general están involucrados en esta fusión son la dentina, es decir, que se pueden fusionar los dos gérmenes a través de la dentina y el esmalte o se pueden fusionar solamente a través del esmalte. Tanto clínica como radiográficamente nosotros vamos a observar un diente que es mucho más ancho del normal, muy parecido a la geminación, muy parecido a la macrononcia, pero cuando nosotros hacemos el contagio del número de dientes en boca, nos vamos a dar cuenta que el número de dientes es mucho menor al normal. Acá vamos a encontrar una fusión de un incisivo central y un incisivo lateral derecho. Como les dije, es similar a la geminación, pero en la fusión va a faltar un diente. La fusión se puede dar tanto en dientes temporarios como en dientes permanentes. Puede ser unilateral o también hay casos donde se han presentado fusión bilateralmente. Veamos en esta imagen donde hay un canino derecho y uno izquierdo. El lateral, aquí hay un diente único mucho más ancho, este es el central. Llegamos a la conclusión de que al estar el canino y el incisivo central del lado contrario, es que se trata de una fusión entre un incisivo central y lateral. El diagnóstico de la fusión lo podemos hacer tanto clínico como radiográficamente. Esta es una radiografía periapical donde observamos que el incisivo lateral y el canino temporario presentan una fusión. Este es el canino permanente, este es el central permanente. Hay una fusión del canino con el lateral temporario, este es el molar temporario. En esta radiografía observamos el 5, el 4, el 3, un diente mucho más ancho del normal. Luego tenemos el central del lado contrario, el lateral y el canino. Por lo tanto, me está faltando el incisivo central y el lateral. Llegamos a la conclusión de que se trata de una fusión. Fíjense los dos conductos radiculares, una función casi completa, es una raíz mucho más ancha y la corona mucho más ancha de lo normal. Pero fíjense como una cámara pulpar bastante amplia y conductos radiculares. Otro caso de fusión incompleta, a diferencia de la anterior, la corona se ve mucho más grande o más ancha, es única. En la fusión al igual que en la eliminación podemos encontrar tanto clínica como radiográficamente, como una fisura o un surco a nivel de ese bórdice y sal. Como bien se puede leer, la fusión se presenta con más frecuencia en los dientes anteriores y como les dije, se puede hacer el diagnóstico de ella tanto clínico como radiográficamente. Seguimos con las variaciones en el número de dientes y vamos a pasar a hablar de la concresencia. La concresencia son aquellos casos donde dos dientes o incluso más de dos dientes después de haberse desarrollado se unen, pero a través del cemento. Ahora, esta concresencia puede ocurrir porque las raíces de los dientes están muy cercas que se produzca una hipercementosis y las raíces estén cerca o incluso algunos autores han reflejado que se puede producir debido a un proceso infeccioso, o sea, que lo estimula un proceso infeccioso. Pero en general su causa es desconocida. Puede ocurrir tanto en la dentadura temporaria como en la dentadura permanente. Tienen ejemplos clínicos de concresencia la unión a través del cemento de dos o más bien. Este es otro ejemplo como dos dientes a través de una hipercementosis puede sufrir de concresencia y es estimulado por procesos infecciosos, traumatismo, hablan otros autores, o por causas desconocidas. Esa concresencia puede ser total, es decir, que me abarque la totalidad de las raíces o solamente una porción. Aquí tenemos otro ejemplo. Recordemos que a diferencia de la fusión se une a través del cemento mientras que la fusión es a través del esmalte y o la dentina. Ahora, radiográficamente es imposible determinar si en la concresencia la unión está ocurriendo únicamente entre cemento o entre cemento y dentina. La concresencia se da con más frecuencia en los molares como en este caso. El diagnóstico diferencial de la concresencia como lo podemos leer lo hacemos con raíces superpuestas es decir, que tomemos una imagen radiográfica y debido a la angulación que estamos utilizando se observan unas raíces superpuestas se pueden confundir con una concresencia. Si nosotros podemos observar bien la radiografía y vemos los elementos periodontales independiente pero proyectado entonces llegamos a la conclusión de que simplemente se trata de eso de una superposición. Si no estamos seguros entonces podemos variar la angulación horizontales para determinar la presencia o no de los elementos periodontales independientes. Y ahora pasamos a la variación en el número de dientes pero ya debido a una ausencia en el desarrollo del diente es decir la llamada anodoncia. Si un paciente nos manifiesta a nosotros que nunca se le hizo una extracción de un diente y no podemos localizar ni clínica ni radiográficamente en la boca ese diente entonces podemos hablar de que hubo una falta de desarrollo del mismo o anodoncia. Existe otro término que es el de oligodoncia oligodoncia es cuando hay una anodoncia pero de algunos bien las causas de la anodoncia son desconocidas algunas están relacionadas con enfermedades sistémicas otras incluso si pueden ser determinadas como el caso de aquella anodoncia de pacientes que son sometidos a altas dosis de radiación radioterapia antes o durante el desarrollo de la pieza dentaria destruyendo o impidiendo dicho desarrollo con el caso como les dije de trastorno sistémico como es la displasia ectodérmica hereditaria que es una patología un síndrome que se caracteriza dentro de las características que presenta es la anodoncia incluso la anodoncia total de dientes temporarios y dientes permanentes acá tenemos una radiografía de la zona anterior donde observamos anodoncia fíjense la diferencia entre dientes permanentes vean el tamaño vean la radio densidad y dientes temporarios los dientes que con mayor frecuencia sufren de anodoncia son los terceros molares tanto superiores como inferiores los segundos premolares superiores e inferiores los incisivos laterales superiores caninos inferiores aunque puede ocurrir en cualquier pieza dentaria entonces en esta imagen observamos una anodoncia de el 31 y el 42 la importancia de la radiografía en la detección de esta anomalía es que ante un paciente que nos llegue como en este caso de dientes temporarios podríamos suponer dos cosas primero que al tomar la radiografía se observe los dos dientes permanentes en ese caso hablaríamos entonces de dientes retenidos y la otra posibilidad que podríamos encontrar al tomar la radiografía es que no existan los dos dientes permanentes de reemplazo aquí tenemos la radiografía de dicho paciente y efectivamente hay ausencia de los dientes permanentes y por lo tanto hablamos de anodoncia en esta imagen radiográfica de una zona 4, 5, 6 superior podemos observar un diente mucho más pequeño del normal vean la forma de la corona tiene una forma de molar pequeño no de premolar de un premolar vean lo largo de esta raíz que es el canino este es el 4 este es el 6 este es el 7 y llegamos a la conclusión de que este es un diente temporario vean el espesor de esmalte compárenlo con el premolar incluso apenas se ve esta es la raíz palatina este diente temporario este molar temporario tiene tres raíces presentan las dos con risálisis están reabsorbidas y la palatina no se ha reabsorbido y no observamos el germen de reemplazo por lo tanto hablamos de una anodoncia en esta imagen radiográfica que es parte de una panorámica podemos hablar de oligodoncia ya que fíjense que hay ausencia de varios dientes permanentes específicamente falta el 34 el 35 y el 45 dientes temporarios vean nuevamente el espesor de esmalte la forma de la corona el tamaño de la corona del diente la divergencia de las raíces o de lo que queda de raíz este temporario y el otro temporario existe patología sistémica en el caso por ejemplo de la displasia estodérmica hereditaria que se caracteriza como les dije que hay una anodoncia total completa de todos los dientes y si aparecen se pierden rápidamente esta patología aparte de que existe anodoncia los dientes presentes tienen una forma cónica y son microdónticos otra radiografía de la zona 456 aquí tenemos el 4 vean el tamaño nuevamente de este diente compárenlo con este molar que evidentemente es un molar permanente vean el espesor del esmalte mucho más grueso vean el tamaño de la raíz de la forma de la raíz divergente el hecho de que exista anodoncia en este caso del 5 no necesariamente va a existir risálisis en esta imagen radiográfica el 35 nunca se desarrolló por lo tanto hablamos de una anodoncia un diente temporario un molar temporario específicamente el 75 el otro premolar el 6 a diferencia del caso anterior fíjense como aquí si hubo risálisis incluso ya hay resorción de parte de la corona pero hay algo adicional esto es lo que se denomina un diente sumergido se anquilosa el diente temporario al hueso vean este hueso más esclerosado los dientes vecinos se inclinan en el momento que erosiona y como les dije se denomina diente sumergido porque la cara oclusal de ese molar temporario nunca llega al nivel del plano oclusal este es uno de los casos que les dije de displasia ectodérmica hereditaria fíjense la forma cónica microdóntica de los dientes presentes incluso fíjense los molares y por supuesto una oligodoncia bastante importante este es un caso igual una displasia ectodérmica hereditaria y la anodoncia clínica lo más probable que radiográfica también incluso estos dientes sufren también de hipoplasia del esmalte vamos a continuar con las variaciones en la forma de los dientes dentro de ellas hablaremos de las raíces supernumerarias y los conductos accesorios tanto las raíces supernumerarias como los conductos accesorios se pueden presentar en todos los dientes de ambas dentición y hablamos de raíces o conductos radiculares supernumerarios cuando existe bien sea una raíz o un conducto adicional al número que se considera normal para esto debemos conocer por supuesto la anatomía radiográfica dental por ejemplo en esta radiografía periapical observamos un segundo premolar que va a presentar dos raíces esta se considera entonces una raíz supernumeraria cuando esta se presenta en los premolares inferiores por lo general lo hace es en sentido mesiodistal el tercer molar es otro de los dientes que presenta con mucha frecuencia variabilidad en el número de raíces e incluso de conductos radiculares aquí observamos un tercer molar con tres raíces con tres raíces dilaceradas es decir curvas aquí tenemos la otra y acá la otra como les dije se puede presentar en cualquier diente de la edición temporaria o permanente acá tenemos un canino inferior con dos raíces acá un molar inferior tenemos una dos tres raíces y uno superior con cuatro raíces ahora en relación a los conductos radiculares accesorios se puede presentar también en cualquier diente de la dentición el problema que puede acarrear el que cita raíces o conductos supernumerarios tiene que ver más que todo con la cirugía o con la endodoncia aquí tenemos un premolar con dos conductos radiculares son muy frecuentes los conductos radiculares accesorios a nivel de los premolares inferiores la dilaceración es una anomalía que consiste en una curvatura que puede presentarse tanto a nivel coronario como a nivel radicular esta curvatura va a ocurrir en cualquier lugar a lo largo de la pieza dentaria y muchos autores piensan que es producto de un trauma durante su desarrollo acá tenemos nuevamente la radiografía donde presenta un tercer molar con raíces dilaceradas de verdad que es un gran problema este tipo de pieza dentaria en caso de que se necesite hacer la exodoncia la dilaceración es frecuente en los dientes permanentes y el diagnóstico lo vamos a hacer única y exclusivamente a través de la radiografía aquí podemos observar un 42 con una dilaceración al nivel del tercio apical de la raíz y aparte de eso vamos a encontrar un mesioden diente supernumerario con una dilaceración a nivel del tercio cervical de la raíz aparte que es amorfo y conoide también las dilaceraciones son un gran problema en el caso de tratamientos de ortodoncia para el movimiento de las piezas dentarias y por supuesto para la endodoncia observemos esta gran dilaceración en un incisivo central superior vean la posición del diente a nivel del maxilar la dirección del rayo incide de tal manera que vamos a observar la corona este es el borde incisal el punto radiolúcido la zona radiolúcida corresponde a el conducto radicular y acá tenemos el lápice de la raíz taurodontismo es una anomalía que se va a caracterizar porque un molar va a presentar una corona alargada con una cámara pulpar que es bastante grande dependiendo por supuesto del grado del taurodontismo está situada en dirección apical con respecto a la bifurcación y como consecuencia vamos a obtener raíces sumamente cortas está una corona totalmente normal un diente sin taurodontismo pero existen varios grados donde el cuello está alargado y las raíces son más cortas este es el grado más avanzado de taurodontismo acá tenemos dos radiografías una es el maxilar superior y otra es el maxilar inferior donde observamos las cámaras pulpares alargadas en sentido apical pero específicamente en esta radiografía del segundo molar superior mientras que en el inferior si vamos a encontrar taurodontismo en los tres molares es una patología que se puede presentar tanto en dientes temporarios como en dientes permanentes por lo general cuando se presenta es bilateral y el diagnóstico se hace única y exclusivamente radiográfico clínicamente la corona tiene un aspecto totalmente normal aquí se presenta en un 85 y un 75 observemos en esta en esta parte de una radiografía panorámica donde el 16 y el 17 y el 26 y el 27 presentan taurodontismo aquí tenemos otra radiografía donde observamos tanto en dientes permanentes como en dientes temporarios taurodontismo el diagnóstico radiográfico diferencial del taurodontismo lo vamos a hacer principalmente con los molares en desarrollo aunque es una imagen radiográfica patonormónica la imagen del taurodontismo es característica por eso que la llamamos una imagen patonormónica y fácil de reconocer radiográficamente en ocasiones el molar en desarrollo puede confundirse con esta anomalía sin embargo el foramen apical que todavía está abierta entonces ese foramen apical que se está formando las raíces que aún no se han formado es lo que nos ayuda a hacer el diagnóstico diferencial con el taurodontismo otra de las variaciones en la forma de los dientes son los llamados tubérculos o cúspides supernumerarias no son más que formaciones de esmalte a nivel de la capa externa del diente y dependiendo de la zona donde se localicen pues van a recibir un nombre dentro de esta vamos a encontrar el dens evaginatus el dens evaginatus es una anomalía en el cual una porción del esmalte se proyecta fuera de sí mismo de ahí el nombre de evaginación evaginatus pareciera una cúspide adicional es muy frecuente a nivel de los premolares inferiores aunque lo podríamos encontrar también a nivel de los molares sobre todo el inferior acá tenemos uno en un molar pero repito más frecuente en los premolares esta alteración es frecuente en la raza asiática su etiología es desconocida y puede ser bilateral esta es la imagen radiográfica del molar anterior el problema que pudiera traer estos dens evaginatus es que en muchas ocasiones puede haber una extensión de un cuerno pulpar hacia el dens evaginatus y con el desgaste oclusal pudiera haber una exposición pulpar el talón cúspidio llamado también cúspide en garra es una hiperplasia un crecimiento del cíngulo a nivel de incisivo superior o inferior más frecuente incisivo superior y más frecuente en los laterales y que a veces puede ir acompañada también de una extensión del cuerno pulpar al igual que el dens evaginatus cuando se presenta lo hace por lo general bilateralmente entonces radiográficamente lo vamos a observar como una imagen radiopaca superpuesta a la corona del diente que está afectado aquí está lo que le decía el diente que aún no ha erusionado cobra más importancia si presenta un talón cúspidio la radiografía que la clínica ahora el diagnóstico radiográfico diferencial se hace con cualquier pieza dentaria supernumeraria que se proyecten a nivel de la zona de la corona del diente que está erusionado y nos dé una imagen que sea muy parecida a un talón cúspidio el diagnóstico radiográfico diferencial lo hacemos es viendo el contorno de esa imagen proyectada y darnos cuenta de que se trata de un diente supernumerario que está superpuesto mientras que el talón cúspidio lo vamos a observar única y exclusivamente al nivel de la zona del cíngulo sin la zona radiolucida correspondiente a un elemento periodontal que si presenta un diente supernumerario que esté proyectado cúspides supernumerarias también son extensiones del esmalte en aquellas zonas de la corona del diente donde normalmente no existen cúspides cobra más importancia la clínica a la radiografía para el diagnóstico de esas cúspides supernumerarias dentro de las cúspides supernumerarias hay una muy característica que es la llamada cúspide carabelli es una cúspide adicional que se halla a nivel del primer molar superior por palatino aquí tenemos la imagen radiográfica del tubérculo o la cúspide de carabelli ubicado en el ángulo mesio palatino el enameloma o perla de esmalte son pequeños glóbulos de un tamaño entre 1 y 3 milímetros por lo general no crecen mucho que se encuentra a nivel de las raíces de los molares puede ser a nivel de las bi o de las trifurcaciones y por lo general lo vamos a encontrar por vestibular lingual o palatino que hacia mesial o hacia distal acá tenemos imagen radiográfica es una zona radiopaca de una radiopacidad de esmalte porque de hecho está conformado de esmalte es redondeada pequeña y en ocasiones logramos ver una línea radiolúcida alrededor acá tenemos una imagen muy representativa de una perla de esmalte o enameloma ubicada en esta imagen radiográfica por distal aquí lo observamos en un molar inferior y un molar superior aquí se encuentra otra por distal incluso se logra observar una línea fina radiolúcida y en esta imagen también logramos ver un tercer molar microdóntico el diagnóstico radiográfico diferencial de enameloma lo vamos a hacer con el cálculo dental y con los pulpolitos lo hacemos a través de la forma y la radiodensidad una perla de esmalte es redondeada es pequeña los bordes son definidos mientras que un cálculo dental su tamaño es variable los bordes no son tan definidos son poco definidos y su forma es irregular y la otra característica que nos ayuda a hacer el diagnóstico diferencial es la radiodensidad un cálculo dental no va a presentar la radiopacidad que presenta una perla del esmalte ahora en relación al pulpolito también a través de la radiodensidad el pulpolito no va a presentar la radiodensidad de esmalte aunque si puede presentar por supuesto una forma redondeada unos bordes definidos al igual que el enameloma la otra forma es el diagnóstico radiográfico diferencial es variando la angulación horizontal si se trata de una perla de esmalte en esa segunda radiografía se va a proyectar alejada de la imagen de la primera imagen donde es el proyector mientras que si se trata de un pulpolito variando la angulación horizontal siempre se va a mantener ubicado a nivel de cámara pulpar o conducto radicular bien muchachos con esto terminamos la primera parte del contenido correspondiente a la normalidad dentaria de la pantalla de la manga del através